¡Eso! Cerveza Linda Rosita chiquita linda Negros ojos de mentira Linda Rosita chiquita linda Negros ojos de mentira ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que quiero que sepas que quiero tanto Solo sinto por amarte Quiero que sepas que quiero tanto por tu tiempo, por bien Vivo y vamos Entre las flores, monte y colores, a ti sola yo te quiero Entre las flores, monte y colores, a ti sola yo te quiero Muévase Y por tu hermosura, por tu fragancia, nunca deja de mi amor Y por tu hermosura, por tu fragancia, nunca deja de mi amor ¡Eseguimos! Y a dónde son los chicos solteros, arriba los solteritos Y a dónde son las solteras, arriba las solteritas ¡Arriba mes hermanos! Y arriba los cerveceros Las chelas, arriba Y arriba los vasos Vamos a brindar Por este feste aniversario Lívida rosita Lívida rosita Lívida rosita Chiquita, linda Lívida rosita H mathematics Chiste Que quiero que sepas Te quiero tanto Solo vivo Voy a amarte Que quiero que sepas Te amo tanto Solo vivo Por mi Con cariño Para ti Para ti mi amor Con mucho cariño Eso Y arriba los vecinos Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Eso, eso Muévase Muévase Este corazón Dona mi vida Una nación de mejor Ahí, ahí Mi corazón Toda mi vida Y tus manos Yo me llevo Yo quiero que sepas Te quiero Hasta que me Deja la muerte Deja la muerte Deja la muerte Que quiero que sepas Te quiero Deja la muerte Deja la muerte Si, si Si, si Si, si Sigo avanzando Sigo avanzando Eso, 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 eso Eso, eso, eso Como lo bailas Las canciones De Virginio Bailas Eh Eh Así Así Así, así Eso, eso, eso Para ti Para mí Ahí están los chicos De los matis Ahora Producción De los matis Ya vienes Ya vienes Monero Si, si Con cariño Ese pasito Ese pasito Ese pasito Esa vueltita Dale Esa vueltita Dale Esa vueltita Dale Siga bailando Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Arriba las manitos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Muévase, muévase Buentecita, buentecita Buentecita, buentecita Ey, 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 ey Suavecito Muévase Muévita 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 Mueva, la cintura, la cadera En la cintura En la cintura ¡Hasta así! ¡Me arriba la cerveza!